¿Cómo definirías la gobernanza de datos? Yo entiendo que es el cómo, por qué y para qué publicamos datos, usamos datos. Las definiciones que tomamos que van a impactar en cómo esos datos pueden de alguna manera incidir sobre la realidad. Esto puede pasar tanto a nivel de gobierno como a nivel de otras instituciones que publican datos o que utilizan datos y, sobre todo, desde nuestra óptica de sociedad civil, creemos que se tiene que dar en una forma colaborativa entre distintos actores. ¿Cuáles deberían ser las características de una gobernanza democrática de datos en América Latina? En primer lugar, que esté orientada a los intereses públicos. Muchas veces se diseñan este tipo de estrategias alrededor de los intereses, por ejemplo, de los gobiernos, que no está mal en el sentido de que la interoperabilidad es importante y los datos tienen que ayudar a cumplir la función pública de cada organismo, etc. Pero si lo que queremos es que mejoren la vida de las personas, que en última instancia debería ser la prioridad de los gobiernos, para eso necesitamos entender un poco cuáles son esas necesidades, cómo los datos afectan esas necesidades, cómo pueden incidir en la generación de valor, de proyectos que utilizan esos datos y para eso se necesita una gobernanza democrática en el sentido de que se participe en su creación y en su actualización. Porque también sabemos que las necesidades y los problemas cambian con el tiempo. En este momento lo estamos viviendo con la inteligencia artificial y todas esas cosas alrededor, muy claramente. Entonces, gobernanza democrática también es mantener actualizadas esas necesidades. ¿Qué pasos tenemos que seguir para fortalecer o crear mecanismos de gobernanza democrática de datos en América Latina? Empezando por lo de fortalecer, creo que tenemos algunas bases interesantes en lo que son los procesos de gobierno abierto, que en América Latina ya tienen una penetración, un uso muy fuerte en distintos países y se pueden tomar como base porque justamente implican la colaboración para la gobernanza. Sería aplicarlo a los datos, que además los datos es un tema que también está dentro de la lógica de gobierno abierto. Más allá de eso, y porque no en todos los países de América Latina existen estos procesos, creo que los principios vendrían a ser básicamente los mismos. Tenemos que pensar en representatividad, que es uno de los desafíos grandes, quiénes van a estar en esa discusión, que no es solamente qué actores, gobierno, sociedad civil, sino qué personas y a quiénes representan. Acá las minorías, las personas más vulnerables, son un enorme desafío porque suele ser a ese tipo de poblaciones a quienes más afectan negativamente los errores en este tipo de diseños de gobernanza de datos. ¿Qué desafíos enfrenta Uruguay en materia de datos? Bueno, Uruguay está en una posición en cierta manera privilegiada porque tuvo un arranque bastante temprano en tema de datos y también porque desde muy temprano se empezó en una lógica de colaborar entre distintos actores y distintos sectores para definir cuestiones de gobernanza. El mayor problema que siento que tenemos hoy es que estamos un poco estancados en el sentido de llegamos a un lugar interesante, pero no estamos logrando penetrar en los lugares difíciles, no estamos logrando salir de los actores usuales que ya sabemos que quieren colaborar, que ya están participando, o ampliar de forma muy sustantiva la cantidad de organismos que están participando, de datos que se publican, etc. Creo que Uruguay tiene una muy buena base, pero en los últimos años en particular ha habido una baja de la prioridad, ha habido una baja de los presupuestos que apoyan este tipo de procesos, ha habido también cambios en los focos temáticos, digamos, más a nivel internacional y esto ha significado un estancamiento. No creo que hoy sea una crisis, pero me parece que si no lo atendemos se podría compartir en una. Hay una enorme sinergia entre gobierno abierto y la agenda de datos, primero porque forma parte de lo que se propone trabajar en gobierno abierto, pero creo que sobre todo en el sentido de que si queremos armar una gobernanza que sea colaborativa, las estructuras que nos da gobierno abierto, las metodologías, las herramientas, por decirlo de una manera, son ideales para extenderlos dentro del mundo de los datos. Yo personalmente veo a datos, y datos abiertos en particular, dentro del paraguas de gobierno abierto. No me los imagino como algo separado, por más que en muchos lugares está así. Y creo que un desafío dentro de eso es incluir a los actores que quizás no están tan cómodos dentro de gobierno abierto, pero sí se mueven más en el mundo de los datos, el sector privado en particular. ¿Qué podemos hacer para construir mejores democracias en la era digital? Los datos pueden ser una herramienta para fortalecer las democracias. Un país que tiene mayores recursos para trabajar es un país con más oportunidades de tener un régimen más sano. No es una traslación directa o literal, pero me parece que sí es algo que debemos aprovechar. Cuando no existen, no están disponibles los datos, las personas no pueden saber cómo están operando los gobiernos. Los gobiernos no pueden operar efectivamente sobre el territorio y sobre la vida de las personas porque no conocen las problemáticas, etcétera. Y otras organizaciones, desde sociedad civil hasta el sector privado, no pueden construir otros servicios, otros valores, hacer otros análisis y tomar decisiones más informadas. Yo entiendo esto dentro de la lógica de lo que es infraestructura de datos públicos. No construimos sistemas y gobernanza de datos para alimentar necesidades puntuales, sino que es una infraestructura pública digital para que otros, no sabemos quiénes, construyan cosas, no sabemos qué y generen valor que tampoco hoy podemos adivinar cuál es. De la misma manera que no sabemos para qué se va a usar exactamente una infraestructura cuando la construimos, sea una calle, un puente. ¡No simplemente! ¡No se vio a usar exactamente una infraestructura pública de datos públicos de datos mínimos,